El pasado 22 de marzo de 2024, un terrible atentado sacudió las afueras de Moscú. Más de 100 muertos. Más de 100 heridos. Un edificio en llamas. Putin acusa a Ucrania. Ucrania dice que no tiene nada que ver. Y el Estado Islámico reivindica el atentado. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Cómo sucedió todo? Y ¿por qué unos reclaman la autoría pero el gobierno ruso acusa a otros? Comprender lo que ha sucedido y este cruce de acusaciones requiere que nos paremos a analizarlo todo. Porque la niebla de guerra impide sacar conclusiones precipitadas. Así que analicemos qué ha pasado en Moscú y quién está detrás. El atentado. El pasado viernes 22 de marzo, un ataque aterrador sacudió el Krokus City Hall, en la ciudad de Krasnogorsk, situada a unos 25 kilómetros del centro de Moscú. Un grupo de individuos vestidos con prendas de camuflaje irrumpió en el lugar, antes del inicio del grupo musical Picnic, programado para las 8 de la tarde. Y armados con rifles de asalto, desataron un baño de sangre. La totalidad de las 6.200 entradas disponibles estaban vendidas. Y los vídeos capturados en el lugar muestran escenas espantosas de algunos asistentes siendo atacados a quemarropa mientras intentaban escapar. En la sala contigua a la del concierto, se llevaban a cabo concursos infantiles con la participación de niños. Los terroristas descendieron de un vehículo armados con rifles de asalto y abrieron fuego contra los guardias de seguridad y otras personas presentes en la recepción del edificio. Según testigos presenciales, aproximadamente a las 8 y 3, los atacantes ingresaron al auditorio principal y dispararon indiscriminadamente contra los espectadores. Tras matar a decenas de personas a sangre fría, los agresores también provocaron un incendio en el complejo de entretenimiento, lanzando granadas incendiarias. El asalto culminó cuando los terroristas abandonaron el lugar en un automóvil Renault Symbol Blanco, a las 8 y 13 minutos. En el auto iban 4 personas, dejando tras de sí una estela de destrucción y horror. Tras de sí dejaban más de 100 personas muertas y otras tantas heridas. Muchos supervivientes escaparon poco después, pero otros se refugiaron en zonas escondidas. Sin saber que el edificio estaba en llamas. El incendio fue apagado por unidades de bomberos y también por un helicóptero antiincendios. Una auténtica barbaridad, ya que la descarga de agua es tan masiva que puede hacer que parte del tejado colapse, como efectivamente acabó sucediendo. Hasta ahora se han contabilizado unos 142 y 137 muertos. Entre aquellos que fallecieron por disparos, por el humo y por el colapso del techo. Aunque nunca sabremos si podría haber habido menos fallecidos si se hubiera apagado el incendio con un método menos devastador. Es por eso que, en los incendios en edificios, solo ves a los bomberos usando mangueras. Los aviones y los helicópteros solo se usan en incendios forestales. Usarlos contra estructuras es demasiado peligroso, ya que se puede matar a los supervivientes. Pero bueno, Rusia es diferente. Finalmente, el Ministerio del Interior de Rusia ha comunicado el sábado que los cuatro individuos habían sido arrestados a las afueras de Bryansk, una ciudad situada al sur de Moscú. Todos los acusados de perpetrar la masacre son de nacionalidad extranjera, de Tayikistán, un pequeño país situado en Asia Central. Además, habían sido detenidas otras seis personas, sumando un total de 11 sospechosos. Según las autoridades rusas, lograron identificar el vehículo cuando éste fue fotografiado por una cámara al exceder el límite de velocidad. Posteriormente, lograron localizarlos sobre el terreno e iniciaron una persecución, que acabó con el vehículo siendo embestido y sufriendo un accidente. Uno de los sospechosos fue arrestado de inmediato por los agentes en el lugar, mientras que los demás terroristas intentaron escapar hacia un bosque cercano. Horas más tarde, se confirmó que las autoridades rusas habían capturado a cuatro individuos responsables del ataque. En el interior del vehículo se encontraron una pistola, un rifle automático y pasaportes de ciudadanos de Tayikistán. También se han difundido imágenes brutales de su arresto. Fueron violentamente golpeados, y a uno incluso le cortaron la oreja. Unas imágenes que, naturalmente, no puedo poner aquí. También se ha difundido un vídeo en el que se interroga a uno de los presuntos atacantes justo después de su arresto. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, responde que fue por dinero. Arrodillado, esposado y tembloroso, declara que recibió una propuesta para el ataque a través de un intermediario en Telegram. Según su testimonio, se prepararon durante un mes para el ataque, y les prometieron medio millón de rublos, unos 5.000 euros, por quitar vidas. Lo que dice puede ser verdad, o puede que no, porque este tipo de interrogatorio no parece lo más óptimo para conocer la verdad. En una situación así, bajo tortura, hay mucha gente que dice lo que sus captores quieren oír, y no la verdad. Y ojo, que no estoy hablando sobre cómo hay que tratar a los terroristas, sino que, si quieres que realmente canten la verdad, el interrogatorio tiene que tener unas mínimas garantías que incentiven que digan la realidad, y no lo que las autoridades quieren oír. Y esto es muy importante, porque existen serias dudas de que las autoridades realmente quieran conocer la verdad. Y es que, dependiendo de quién haya cometido este atentado, puede ser utilizado de diferentes formas. A continuación lo explicaré. Pero antes de continuar, quiero recordarte que si te está gustando esta información, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Un análisis como este lleva un arduo trabajo detrás, Así que, es fundamental que nos apoyes con un pequeño gesto como este. Muchas gracias. ¿Quién ha sido? Resumamos, cuatro individuos de Tayikistán cometen este brutal atentado. Tayikistán es un pequeño país de Asia Central. Es, además, una antigua exrepública soviética, y uno de los pocos países que tiene muy buenas relaciones con Rusia. De hecho, Tayikistán está en la OTSC, la OTAN rusa, y su presidente lleva más de 30 años en el poder. Así que, aunque hayan sido ciudadanos tayikos, esto no significa que recibieran órdenes de su gobierno. Por otro lado, la inmensa totalidad de la población tayika es musulmana. Y, como veremos después, este dato es muy importante. Así que, estudiemos los posibles culpables. ¿Ha sido Ucrania? En una breve alocución dirigida a la población rusa, el pasado sábado, Vladimir Putin insinuó la posible implicación de Ucrania en la masacre. Tal y como habían sugerido previamente los servicios de inteligencia y los medios afines al Kremlin. Desde el primer momento, cuando incluso los terroristas no habían sido detenidos, parte de los medios rusos ya estaban acusando a Ucrania, sin tener ninguna prueba. Tanto Kiev como los voluntarios rusos que se oponen a la invasión rusa en el país vecino han negado rotundamente su participación en el ataque. Putin ha prometido represalias. En su intervención televisada por todos los canales estatales, realizada medio día después de la tragedia, afirmó que Rusia identificará y castigará a todos los responsables de planificar el ataque terrorista. Según sus palabras, los cuatro perpetradores directos del ataque intentaron evadirse y se dirigían hacia Ucrania, donde, según afirmó, se había preparado una vía de escape para cruzar la frontera. Sin embargo, las autoridades rusas no han proporcionado pruebas concretas de esta afirmación. Esta acusación a Ucrania comenzó cuando, en las primeras horas, se hablaba de una furgoneta blanca con placas de matrícula ucranianas. La imagen, burdamente manipulada, tapaba parte de la matrícula, que en realidad era bielorrusa. Pero, al final, la furgoneta no tiene nada que ver con el atentado. E incluso no parece muy inteligente circular por Rusia con una matrícula ucraniana cuando, precisamente, el país está en guerra contra Ucrania. No sé si me explico. No se puede ser tan tonto. Y, efectivamente, no lo eran. Porque iban en un coche normalito, que no llamaba la atención. Y, obviamente, con matrícula rusa. También se han publicado burdas manipulaciones gráficas tratando de mostrar que uno de los terroristas tenía nacionalidad ucraniana. Volvamos a pensar con lógica. Si esto lo hubiera hecho el Servicio Secreto Ucraniano, lo primero que haría sería darles carnets falsos con otra identidad. No van a ir a poner bombas con su propia tarjeta de identidad ucraniana. Es que una mentira tan burda hasta duele en el cerebro. El vehículo en el que escaparon fue interceptado cerca del pueblo de Yatsum Karachevsky, ubicado en la región de Bryansk. Los medios rusos indicaron que estaba claro que estaban huyendo hacia Ucrania. Pero la realidad es que la ciudad está situada tanto a 150 kilómetros de la frontera con Bielorrusia como de la frontera con Ucrania. Y pongámonos en el lugar de los terroristas. Cometes una masacre y tratas de escapar lo antes posible. Hacia el este no puedes ir, porque Rusia es enorme y te van a capturar antes de que puedas salir por la frontera. Desde Moscú solo están cerca Finlandia, los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania. Los tallicos necesitan visado para entrar a Finlandia, pero no para entrar a los tres países bálticos. Sin embargo, desde la invasión rusa de Ucrania, la frontera con estos países se encuentra casi cerrada. Es muy difícil cruzar, y el riesgo de que te nieguen el acceso desde Rusia es grande. Los tallicos tampoco necesitan visado para entrar ni a Bielorrusia ni a Ucrania. Sin embargo, tratar de entrar a Ucrania es más estúpido aún que el bulo de la furgoneta con matrículas ucranianas. Para empezar, porque Rusia y Ucrania están en guerra, y las fronteras están cerradas. No se puede cruzar, y da igual que estuvieran compinchados con unos panas en Ucrania, porque es imposible salir de Rusia por aquí. Naturalmente, igual que el ejército ucraniano está desplegado en la frontera con tropas, drones y campos de minas, lo mismo hacen los rusos. Las pocas carreteras que hay están cerradas con controles militares, y cualquier movimiento sin autorización acaba mal. Es decir, que si el coche intentara salir de Rusia sin autorización, serían los propios rusos quienes lo acribillarían a tiros. Ahora mismo no hay ninguna frontera más impermeable en el mundo que la que hay entre Rusia y Ucrania. Así que la opción más viable es que pretendieran escapar hacia Bielorrusia. La frontera está abierta, no necesitan visado, y allí podrían coger un vuelo de vuelta a su país o a donde fuera. Además, a Ucrania no le interesa nada hacer esto. Ten en cuenta que Ucrania está luchando por su supervivencia como Estado. Ametrallar civiles en un concierto no supone ninguna ventaja militar, y solo supone riesgos para Ucrania. El riesgo de que esto una aún más a la gente al gobierno de Putin. Y a Ucrania le interesa crear desafección entre los rusos y su gobierno, no unirlos. Que se organice una revuelta contra Putin es la mejor manera de que la guerra termine, y unirlos a él solo supone hacer a su enemigo más poderoso. Y, además, Ucrania depende, para resistir, de la ayuda internacional. Organizar una barbaridad así es un acto tan deleznable que seguramente podría perder a muchos aliados internacionales. Y sin ellos, Ucrania está perdida. Así que a Ucrania le interesa hundir barcos, destruir refinerías, golpear fábricas de bombas, etc. Pero ametrallar a civiles en un concierto va contra su propia estrategia de supervivencia. Así que podemos preguntarnos, ¿han sido los propios rusos? Un ataque de falsa bandera está diseñado de forma que parezca que lo han perpetrado otros. Los servicios de inteligencia de Ucrania, el GUR, han acusado a los servicios secretos rusos de estar detrás del atentado. Según ellos, este es un acto de provocación deliberada por parte de los servicios especiales de Putin, cometiendo crímenes contra sus propios ciudadanos para luego acusar a Ucrania. De hecho, el portavoz del GUR, Andriy Yusov, hizo referencia a los atentados islamistas de 1999 que la oposición rusa asegura que fueron un complot del FSB y de Putin. Los ataques en Rusia de septiembre de 1999 consistieron en una serie de explosiones en cuatro edificios de apartamentos en las ciudades de Wynaksk, Moscú y Volgodonsk, resultando en la trágica pérdida de 293 vidas y dejando a 651 personas heridas. Las autoridades rusas aseguraron que los culpables eran los secesionistas chechenos y, tras semejante masacre, Putin logró tener el respaldo popular para desencadenar la Segunda Guerra Chechena, que terminó con Rusia retomando la región. Pero, poco después, se descubrió una extraña maniobra de la policía en la ciudad de Riazá, que dio lugar a una teoría de la conspiración, según la cual la colocación de explosivos en los edificios residenciales fue una operación de falsa bandera llevada a cabo por el FSB para justificar la Segunda Guerra Chechena. Es decir, que el FSB había provocado los atentados para acusar a los islamistas. Lo que Ucrania sostiene aquí es lo mismo, que Rusia ha provocado los atentados para acusarlos a ellos. ¿Ha sido el ISIS? Recordemos que el ISIS, también conocido como Estado Islámico, es uno de los principales grupos terroristas e islamistas que existe en el mundo. Es una organización descentralizada, con ramas por diversas partes del globo, que básicamente propugna la guerra santa contra los infieles y contra los musulmanes que, según su punto de vista, no son lo suficientemente religiosos. Dos semanas antes del atentado, tanto Estados Unidos como el Reino Unido emitieron una alerta sobre posibles ataques terroristas en Rusia. Poco antes, el FSB, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, anunció haber frustrado un plan del Estado Islámico para atacar una sinagoga en la capital rusa. En su advertencia, Washington enfatizó el riesgo de atentados en eventos concurridos, como conciertos. Normalmente, los servicios de espionaje de los grandes países tienen a muchos informantes dentro de los grupos terroristas. El problema es que estos informantes a veces pasan información precisa, pero a veces no. A veces dan información cierta y otras veces la información está intoxicada, por lo que cuesta mucho lograr deducir si la amenaza es real y exactamente dónde se producirá. De todas formas, como acabamos de ver, los servicios de seguridad rusos sí que lograron desactivar uno de los atentados. Pero el presidente Vladimir Putin restó importancia a la información sobre la amenaza y la describió como un intento absoluto de chantaje para intimidar y desestabilizar la sociedad rusa. Es decir, Estados Unidos le avisó de que, cuidado, estaba recibiendo soplos de que algo gordo se estaba organizando en Rusia. Y el gobierno ruso lo que hizo fue acusarlos de que los querían amenazar. En fin, XD. Recuerda que los cuatro detenidos son de Tayikistán, un país vecino de Afganistán. Como hemos dicho antes, más del 90% de la población es musulmana y además representa uno de los puntos críticos del terrorismo islamista en la región. El Kremlin brinda su apoyo militar al gobierno Tayiko para controlar a los grupos extremistas que cruzan a través de esa frontera. Y el riesgo de atentados es una preocupación recurrente en las reuniones de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, la OTSC, la contraparte de Rusia a la OTAN. Además, esta no es la primera vez que el ISIS atenta en Rusia. Y este país se ha convertido en uno de los principales objetivos del ISIS por varias razones. La primera es la invasión soviética de Afganistán, que muchos islamistas radicales recuerdan como una guerra santa. Y, aunque Rusia ahora se lleva bien con los nuevos talibanes, hay quien no les perdona la invasión de los años 80. También está el factor de las guerras chechenas. Dentro de Rusia hay varias regiones de mayoría musulmana. Y en los años 90, Chechenia trató de independizarse, lo que provocó una sangrienta intervención del ejército ruso, que también es visto por los radicales islamistas como otra afrenta contra el Islam. Y lo más reciente es el apoyo de Rusia a Bashar al-Assad, en Siria. Recuerda que el ISIS logró controlar gran parte de Siria e Irak, y Rusia intervino para defender a Bashar al-Assad. De hecho, en esta guerra se produjo una de las alianzas más raras de todos los tiempos. Siria, Rusia, Estados Unidos, Irán y los kurdos, todos luchando contra el enemigo común, los terroristas del ISIS. Por otro lado, la inestabilidad en la región del Sahel ha provocado golpes de Estado que favorecen a Rusia en países como Níger, Mali y Burkina Faso, con la participación de mercenarios de la empresa Wagner en las operaciones antiterroristas en estos países. En estas naciones, donde tanto el Estado Islámico como los grupos afiliados a Al-Qaeda tienen una fuerte presencia, se han convertido en escenario de enfrentamientos entre el Estado Islámico y las fuerzas gubernamentales, con el apoyo de las fuerzas rusas de Wagner, lo que hace que los del ISIS vean que Rusia está actuando contra sus intereses. Y, además, en la actualidad, Rusia se lleva bastante bien con los nuevos talibanes que controlan Afganistán. Rusia, junto con un puñado de países como Pakistán e Irán, optó por mantener su embajada en Kabul después de que los talibanes retomaran el poder en 2021. Los talibanes y Al-Qaeda son bros, pero el ISIS odia a Al-Qaeda y a los talibanes, básicamente porque los acusa de ser unos blandengues. Es decir, que los del ISIS creen que los talibanes y Al-Qaeda no son lo suficientemente radicales como para ser buenos musulmanes. El ataque ocurrido el viernes en Moscú sigue a otro incidente que afectó a intereses rusos previamente. El 5 de septiembre de 2023, el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de un atentado cerca de la embajada rusa en Kabul, donde fallecieron el segundo secretario y un guardia de seguridad ruso. En Rusia hubo una rama del Estado Islámico conocida como Wilayat al-Khukash, cuyo significado era provincia del Cáucaso, que fue fundada por el extremista Rustam Asildarov en 2015, pero supuestamente cesó su actividad tras su asesinato por el gobierno ruso en Dagestán en diciembre de 2016. Así que quien parece estar detrás de esto es el ISIS-K, o ISIS-Horasán. El nombre hace referencia a la región del Horasan, situada en Asia Central, donde planean construir su califato. Así que, ¿es realista pensar que es un atentado islamista? Quizás a mucha gente de fuera de Rusia le sorprenda que el ISIS haya atacado a la Federación Rusa, y vea tentador culpar a algún otro agente externo. Pues esta idea solo parte del desconocimiento. En las últimas décadas, Rusia ha sido el país de Europa más golpeado por el terrorismo, y la mayor parte de estos atentados han sido yihadistas. Rusia ha experimentado una larga historia de ataques terroristas, que sacudieron al país tras la desintegración de la Unión Soviética, y durante los primeros años del mandato de Putin. Muchos de estos ataques estuvieron relacionados con las cruentas guerras separatistas en Chechenia, una región de mayoría musulmana. Estas rebeliones, acompañadas de atentados, fueron sofocadas con mano firme por el líder ruso. Además de los atentados de 1999 atribuidos a los yihadistas chechenos, en 2002 hubo otro trágico atentado en Moscú, en el Teatro Dubrovka. En aquella ocasión, un grupo de militantes chechenos provocó una grave crisis de rehenes. La operación de rescate llevada a cabo por las fuerzas de seguridad rusas, que emplearon gas anestésico, resultó en la trágica pérdida de 130 vidas. Gran parte de los rehenes fallecieron por el propio gas que las fuerzas especiales pusieron en la ventilación. Un auténtico desastre. En 2004, dos años después de la tragedia en el Teatro Dubrovka, un grupo de terroristas chechenos tomó 1.200 rehenes en una escuela en la ciudad de Beslán. Nuevamente, siguiendo una política de no negociar con los terroristas, las fuerzas de seguridad entraron en la escuela como elefante en cacharrería, en una operación pobremente planificada, provocando la detonación de bombas trampa colocadas por los terroristas. En este terrible suceso perdieron la vida 334 personas, incluidos 186 niños, muchos de ellos a raíz de las explosiones activadas involuntariamente por las fuerzas de seguridad y por el consiguiente tiroteo. Para calmar este terrorismo islamista con origen en Chechenia, Putin optó por Ahmad Kadirov, al que puso como jefe de la República de Chechenia. A pesar de que sea denominada república, es una simple región de Rusia. Pero Ahmad fue asesinado por terroristas apenas unos meses después, y poco más tarde fue sucedido en el poder por su hijo, Ramzan Kadirov. Kadirov se hizo ampliamente famoso al principio de la invasión rusa de Ucrania, cuando envió a su propio ejército los Kadirovitas. Ramzan gobierna desde 2007, con mano de hierro y sin oposición política real. Putin y él tienen, en teoría, una buena relación, ya que tienen un pacto mutuo. Putin permite que Kadirov gobierne Chechenia como quiera, es decir, que haga y deshaga, con una sola condición, permanecer fiel a Rusia y aplastar cualquier nuevo intento de rebelión. En 2006, una bomba en un mercado de Moscú causó 11 muertos. En 2009, hubo 27 fallecidos por una bomba colocada en un tren. En 2010, otros 39 asesinados en el metro de Moscú. Y en 2011, 37 más en un aeropuerto de Moscú. Más recientemente, Rusia ha sido víctima de ataques como el ocurrido en 2015, cuando miembros del Estado Islámico colocaron una bomba en el vuelo 9268 de Metroyel, que operaba entre la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh y San Petersburgo. Los 224 ocupantes de la aeronave perdieron la vida en este trágico atentado. Poco después, en 2017, cuando un ciudadano kirguizo perpetró un atentado en el metro de San Petersburgo, causó la muerte de 15 personas e hirió a otras 45 con una bomba casera. Según informes de medios rusos, el autor del ataque había viajado a Siria en 2014, donde estableció contacto con el Estado Islámico. Este ataque fue uno de los varios perpetrados por el grupo terrorista en represalia por el apoyo ruso al régimen de Bashar el-Assad. Y esto es solo una selección de los actos terroristas más representativos, ya que hay una enorme cantidad de ellos, lo que ha convertido a Rusia en el país europeo más golpeado por el terrorismo, especialmente el islamista. Entonces, ¿por qué Rusia acusa a Ucrania? Llegados a este punto, podemos resumir lo siguiente. Rusia acusa a Ucrania, pero no tiene pruebas. La lógica indica que, con este atentado, Ucrania no gana nada. Y, además, su posición internacional quedaría por los suelos. ¿Quién querría donar ayuda militar a un país que ametralla a civiles en un concierto? Ucrania necesita mostrarse como el bando de los buenos. Y esto la convertiría en el mal. ISIS ha reivindicado el atentado. Y este grupo terrorista ya tiene un largo historial de acciones en Rusia, al igual que el terrorismo yihadista en general. Ucrania acusa a Rusia de cometer un atentado de falsa bandera. Pero tampoco aporta pruebas. Así que, más allá de las pasiones de si apoyas a Rusia o a Ucrania, hay que usar la lógica. No tiene sentido que haya sido Ucrania. Podría tener sentido que sea un atentado de falsa bandera, usado para acusar a Ucrania y mostrarla como mala malísima. Pero la verdad, no soy fan de las teorías de la conspiración. Y, sin pruebas, no hay conspiración que valga. Lo que tiene más sentido y encaja con su modo de actuar es que haya sido el Estado Islámico. Lo han reivindicado y encaja con su tipo de acciones. Repugnantes atentados dirigidos contra multitudes desarmadas. Pero que se la ponen muy dura a los aspirantes a mártires. A los que les encanta ver morir infieles. Así que, si está tan claro que ha sido ISIS, ¿por qué Rusia acusa a Ucrania? El problema es que ahora mismo, en plena guerra, a Rusia no le interesa averiguar la verdad. Y no le interesa por dos motivos. El primero es que, con dos semanas de antelación, Estados Unidos les avisó de que estuvieran ojo a visor. No quisieron hacer caso. Y al final, el atentado llegó. Lo que demuestra una clara incompetencia por parte de la inteligencia rusa. Esto pone en evidencia que el gobierno ruso no ha sido capaz de defender a su gente. Y, en una situación así, les interesa acusar a otros de tejer una conspiración en su contra. Y el segundo motivo es que esto puede ser usado para obtener ganancias políticas. Si el pueblo ruso finalmente cree que ha sido Ucrania, aumentará el apoyo hacia el gobierno en su guerra contra el país vecino. Y estarán dispuestos a asumir más sacrificios para ganar el conflicto. Ahora mismo, lo importante para el Kremlin no es averiguar la verdad. Es utilizar esto para acusar a sus enemigos de ser malísimos. Y maximizar el apoyo de la población. Esto convertiría a Zelensky en un judío, nazi, otanista y además islamista. Todo a la vez. Y no tiene ningún sentido, salvo que, claro, quieras, con toda la fe del mundo, creerlo. Como suele decirse, es café para cafeteros. Para gente que ya está convencida de antemano. Y para aquellos a los que se pueda engañar por el camino. Yo no creo que haya sido Ucrania. Ni tampoco creo que sea un atentado de falsa bandera. Probablemente los servicios de inteligencia rusos están tan preocupados tratando de capturar agentes ucranianos que no han podido parar este atentado. Y la desgracia ha sucedido. Ahora bien, también creo que, aunque no querían que sucediese, están dispuestos a aprovecharlo en beneficio propio, es decir, aprovecharse de la catástrofe para acusar a Ucrania. De alguna manera me recuerda a lo que sucedió en España con el atentado del 11M. Todas las pistas apuntaban a la autoría de Al Qaeda. Pero en ese momento, al gobierno le interesaba culpar al grupo terrorista ETA, porque eso estaba más alineado con sus intereses. A pesar de que el gobierno mintió, al final la verdad policial se impuso. Y no se pudo enmascarar la autoría. Pero el problema en Rusia es que no se puede llevar la contraria a lo que se decide en el Gremlin. Porque, bueno, si no sigues su discurso, ya sabes lo que pasa. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Desde luego que puedo equivocarme. Pero, usando la lógica, estos son los escenarios más realistas. Poco a poco se irán sabiendo más cosas. O quizás no. La verdad es que dudo que la investigación oficial busque conocer la verdad. Y probablemente los detenidos digan, bajo tortura, que todo fue organizado por Ucrania. Claramente podemos ver que han sido presentados ante el juez con claros signos de haber sufrido tortura. Así que es bastante probable que, buscando acabar con su sufrimiento o buscando que les reduzcan la condena, señalen a Ucrania. Pero más allá de su testimonio y de alguna prueba que fabriquen, no podrán mostrar nada más. Ahora mismo, para pedir más sacrificios al pueblo ruso, sólo importa un mensaje. Que Ucrania es culpable. Y tú, ¿qué opinas? ¿Cuál de los dos escenarios crees que es el más probable? Puedes opinar en la caja de comentarios. Si te ha gustado este análisis, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Si quieres ver algún otro vídeo de este tipo, aquí tienes algunos que te podrían interesar. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.